Ciudadanos nos trae aquí una proposición de ley para, según su título, acabar con la precariedad laboral. Según su título, claro, porque el contenido es otra historia. Esta ley, que afortunadamente nunca verá la luz, no tiene ni una sola medida, ni una palabra, ni una coma para acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres, para fortalecer la negociación colectiva, para mejorar los salarios, para frenar el abuso de los contratos a tiempo parcial no deseados, de mujeres principalmente, por supuesto, para controlar la jornada y evitar que la gente haga horas de más sin cobrarla. No tiene nada, ni una sola palabra para hablar de todo esto. De temporalidad sí habla, pero visto el contenido hubiera sido mejor que se les olvidara también. La propuesta estrella de la ley es una especie de contrato único. Pretenden hacernos creer que eliminando los contratos temporales desaparece, como por arte de magia, la temporalidad. Se firman millones de contratos temporales que no lo son realmente, que son indefinidos, pero no hay ningún mecanismo en la legislación para evitarlo. Pues bien, desde Ciudadanos tienen una idea buenísima para acabar con esta dualidad, con esta diferencia entre contratos temporales e indefinidos. Convertir todos los contratos que se firmen a partir de ahora en temporales. ¿Qué plantea Ciudadanos? Eliminar la figura contractual dejando así la indemnización mínima en 20 días por año. Entonces, ¿dónde está la trampa? Pues en que no solo será la indemnización mínima para cualquier persona trabajadora de este país, lo malo es que también será la máxima. Ahora con esta propuesta Ciudadanos pretende facilitar tanto, tanto, tanto las causas de despido objetivo que ya ningún empresario tendrá que despedir improcedente. Y por lo tanto, en la práctica, fija la indemnización máxima en 20 días por año. En resumen, quieren convertir todos los nuevos contratos indefinidos que se firmen en temporales. A ver, señorías de Ciudadanos, la función principal y el motivo de existencia en nuestro país de la indemnización por despido no es una ayuda económica cuando te quedas en paro, que también. Pero es que para eso ya está la prestación por desempleo. La indemnización por despido es una herramienta de disuasión, una protección del trabajador o la trabajadora frente al poder arbitrario del empresario. No es un mecanismo para vivir un poquito menos mal si te despiden. Es una herramienta para evitar que te despiden. Como trabajador, como hijo y como nieto de gente no trabajadora, es un orgullo para mí venir aquí y votar en contra de una iniciativa tan cruel con mis semejantes como es esta que presenta hoy aquí Ciudadanos, que solo busca instalar la ley de la selva y crear un papel más desigual. Se rían o no, es la verdad. Porque ya saben, por lo menos en lo laboral, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera. Sin equidad, sin árbitro y sin regla, la libertad es pura barbaridad.